Soledad Soledad, tú acompañas mis noches de invierno, desangrando mi pobre corazón, manojo de ilusiones hechos tizas, instante de mi vida que pasó, recuerdo de palabras de amor dulces y besas, que empañaron mis ojos de emoción. Me vieron junto al mar llorar un día, el embrujo de tus besos me hechizó, tus besos y tu boca dejaron una herida, una herida que nunca más cerró. Manojo de ilusiones hechos tizas, instante de mi vida que pasó, recuerdo de palabras de amor dulces y besas, que empañaron mis ojos de emoción. Me vieron junto al mar y lloraron un día El embrujo de tus besos me hechizó Tus besos y tu boca dejaron una herida Una herida que nunca más cerró Una herida que nunca más cerró Una herida que nunca más cerró